¿Por qué sale hasta este momento? Bueno, por varias razones. La primera y la más importante, porque me interesaba ver cuál era el destino final de esos artículos. Se acababan en la casa de alguien, se acababan en cualquier lugar en donde iban a terminar. Y los artículos se movieron, uno de ellos, por muchos lugares distintos, revelando cosas muy interesantes y detalles de los que después hablaremos. Esa es la verdadera razón. ¿Por qué no hacerlo antes? Bueno, pues tampoco se pudo hacer antes porque estaban en los procesos electorales del Estado de México y ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? Diciendo que si hay alguien que si de un lado, que si de otro. Por eso esperamos a que pasara el proceso electoral del Estado de México y después del proceso electoral del Estado de México sacamos una investigación. ¿Por qué además cuatro meses después? Porque las buenas investigaciones llevan tiempo. Gracias. 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 Gracias.